¡Aplausos! 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 Yo canto este cantito para levantar el recito y que todo el mundo se ponga a danzar. Yo canto este cantito para levantar el recito y que todo el mundo se ponga a danzar. Yo canto este cantito para levantar el recito y que todo el mundo se ponga a danzar. Gracias.